Pero con el Inegrete, ¡ay qué bueno caballero! ¡Con los haces! ¡Bueno! El lunes conocí a una muchacha El martes nos juramos amor El miércoles pasaba por su casa Conocí a su papá, a un gran señor El jueves se leyó la proclama Ahí el viernes conseguimos un lechón El sábado buscamos un cuadrino Y el domingo verán lo que pasó No hicimos más que llegar de la iglesia Y tan sana la fiesta comenzó Dijeron que Gilberto era político Entonces hasta el gato se rasgó Ya como a las nueve de la noche De pronto yo me fui con mi mujer Y todavía al año de pasado Me decía llena de felicidad ¡Vaya! ¡Ay qué bueno! ¡Buro sabor! ¡Ay qué bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay qué bueno este tepollo caballero! ¡Ay qué bueno! ¡Ay qué bueno! ¡Sigue por ti yo! ¡Ay qué bueno! ¡Juapa! Que esto siga un año más enloqueciendo ¡Ay qué bueno! ¡Franquicera! ¡Ay qué bueno! ¡Ay, hombre! ¡Ay, ay, ay, qué bueno este tepollo caballero! ¡Ay, qué bueno! ¡Irberto García! ¡Ay, qué bueno! ¡Zula! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ay, 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 qué bueno este tepollo caballero! ¡Ay, qué bueno! ¡Súbelo! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, hombre! ¡Y el sol está tocando y el lileo es el perreo! ¡Ay, qué bueno! ¡Fuera! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, hombre! ¡Ay, ay, ay, qué bueno este tepollo caballero! ¡Ay, qué bueno! ¡Ve, trigo! ¡Ay, qué bueno! ¡Lo que usted se puede hacer! ¡Gil! ¡García! ¡Ay, qué bueno esta la gran revista musical! ¡Kenny Ramírez! ¡Millón en atención! ¡Franco y sin brun! ¡Y mi compadre Carlitos Váez! ¡Tú son los de siempre! ¡Pero miren cómo toca! ¡Vamos, Franklisina! ¡Súbelo! ¡Ay, qué bueno! ¡Se empeñó la fiesta! ¡Vámonos para rato! ¡Ay, qué bueno! ¡Sabor! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ay, 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 qué bueno este tepollo caballero! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ampe y lo más que le están tocando! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Saborarle! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno este tepollo caballero! ¡Ay, qué bueno! ¡Y se va! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, maestrito! ¡Cada día la siento mejor! ¡Ay, mamá, día, son los de los! ¡Ay, mamá! ¡Sabino! ¡Sabino González en la cónsola! ¡Vaya! ¡Sí, señor!